¿Estás pensando en dar el salto a la venta online? Diputación Córdoba Shopping es tu plataforma. Infórmate en el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico y lánzate. Te ayudarán a montar tu propia tienda en Internet. El portal Diputación Córdoba Shopping es el espacio de venta online más importante de la provincia. El lugar donde saborear las cosas de Córdoba. Proyecto impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial EOI y por la Diputación de Córdoba a través del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico. Servicios gratuitos a pymes. Cofinanciado por Fondos FEDER.